Vamos a iniciar con música, lo que queremos es que la gente baile, goce, disfrute porque estamos por supuesto en ese honor a nuestra Virgencita Morena Iniciamos con su amor, dice Vamos a iniciar sabroso, lo que queremos es que se abren las ruedas sabrosas con la música que los hermanos González Venga con su amor, escúchalo Y hasta David y sus coquetos en escena Vamos a rezar Venga con sabor Michel Maggi Venga con sabor Michel Maggi Venga con sabor Venga con sabor Ya creen que yo estoy tú A la gente que está reportando gracias Venga lo que me gusta, escúchalo Venga la cordona en especial para Paquita Severo El famoso bailón con nosotros Payasito Salcero le gusta Que gire, que gire Que gire, que gire, que gire, que gire Buen algo rico y con su amor por el sonido mis hermanos Toda la gente presente hoy Y hoy Anana del Cerro Luis Ramírez Mi niña Milton Mena Saúl Ándale niña que baila bonito David y sus coquetos Y yo Hoy nos acompaña la familia Juárez Toda la gente de Días de León Sonitex Productions Vámonos derecho eh Vámonos derecho eh Vámonos derecho eh Vámonos derecho eh Venga la ronco Venga la de Zapa al hedor del Lobo a la Rilla Ándale pelusi El famoso Conceño Beach Ronin Iglesias, de sonido el máximo ¿Ah? Y Anita Estuvo en Acapulco con nosotros Oye, en Zabalapa, díselo Angelito de Acey, felicidades ¿Quién te viene, ingeniero? Ingeniero Venga, que se va, Ronisa Venga, que sabor, escúchalo Oye, compartiéndonos la página Reencontro, pica Venga, que sabor Venga, que se va, Ronisa Venga, que se va, Ronisa Analecino Carmona El Mickey de Tepito Analecino Carmona Tony Carmel Tony Carmel, Sayayin de la Salsa Oye, que sabor Vengan al beso para sonido de la frecuencia Vámonos Sonido Freddy, la boda aquí de Toluquita, la bella Sonido de mañana A la gente que está reportando, gracias Vámonos Venga, lo que me gusta, escúchalo Venga, lo que me gusta, escúchalo Vengan a la cordona y la atención para Paquita Severo El famoso bailón con nosotros Payasito Salcero, le gusta Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire Verán con ritmo y con sabor por el sonido, mis hermanos Toda la gente presente hoy Y hoy Analecino Carmel, Rubí Ramírez Mi niña Mito Olmeda Sao Andale, niña, que baila bonito David y sus coquetos Y Analecino Carmel, Rubí Ramírez Hoy nos acompañan la familia Juárez Toda la gente de Días de León Sonitex Productions Vámonos en eso, eh Bancho 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 Venga, la chapa, el gordo del lobo en la niña Bancho A Dabruzzi El famoso conchueño Bich Conemigles le hable el sonido al máximo A Bancho 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 Estuvo en Acapulco con nosotros Hoy en Izamalapa díselo Bancho ¡Ale, mi César Palma! Para la gente que está reportando, gracias. ¡Vámonos! ¡Venga, lo que me gusta, escúchalo! ¡Venga, la cordona y la especial para Paquita Severo! ¡El famoso bailón con nosotros! ¡Payacito Salciero le gusta, eh! ¡Que pide! ¡Que gire! ¡Que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Vengan con ritmo y con sabor por el sonido, mis hermanos! ¡Toda la gente presente hoy! ¡Y yo! ¡Ana, la de Cerro, Luis Ramírez! ¡Mi niña, Milton Almena! ¡Sao! ¡Anda, la niña, que baila bonito! ¡David y sus coquetos! ¡Y yo! ¡Ana, la de Cerro, Luis Ramírez! ¡Buenos! ¡Ana, la de Cerro! ¡Ale! ¡Oh, y no se como aña la familia! ¡Oden! ¡Ay, la gente ve a ese león! Sonitex Productions ¡Vámonos, rasos, eh! ¡Vámonos, rico! ¡Venganas de chapa en el gordo del lobo en la riña! ¡Ándale, brunzi! ¡El famoso con el sueño Bits! ¡Ronimi Iglesias de Sonido el Máximo! ¡Ah! ¡Pianita! Estuvo en Acapulco con nosotros Hoy en Zapalapa, díselo ¡Angelito de Aceit, felicidades! ¿Quién te viene, ingeniero? ¡Ingeniero! ¡Vengan que se va con esa! ¡Vengan que el sabor, escúchalo! ¡Vengan que el sabor, escúchalo! ¡Ten un sonido de la vida! ¡La, la, 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 ¡la, las cosas! Yamas y caballeros, apenas estamos iniciando en este gran programa para ustedes, por supuesto... Gracias.